¿Quién está ahí? Acabamos de entrar aquí en el castillo amigos, muy buenas a todos, bienvenidos. Es el juicio fraternal en el último capítulo ya del DLC. Vamos a buscar al vampiro. Esto es Cirocusto, la entrada al castillo y empezará de aquí la pelea. Y vamos a tener que ahora encontrarnos con el padre de Serana. No dejes vampiro de una pieza. Buscad al líder y matarlo. Buscad al líder y matarlo, sí, como si eso fuera tan fácil lo que a mí me espera aquí. Bueno, según esto, lo tengo que matar con el arco de Aireal. Y tengo doce flechas nada más. Doce flechas. Serena me puede, las flechas Ferenes, las puede ella convertir o embrujar o como le llamemos, en flechas de sol con su sangre. Pero como no tengo nada más que doce, y las doce ya están, pues no me puede poner más flechas. Que debería de haber buscado más flechas. Debería de haber buscado más flechas. Pero bueno, llevo doce nada más. Y me da igual que me den un trofeo si lo mato con el arco, ¿no? Querida Serana, veo que sigues teniendo una dimensión por las más gordas. Ya sabes por qué estamos aquí. Por supuesto. Me decepcionas, Serana. Has renunciado a todo lo que te he dado por esta... criatura patética. Lo que me has dado, has perdido el juicio. Has destruido nuestra familia. Has matado a otros vampiros. Y todo por una profecía que apenas entendemos. Se acabó. No te aguanto más. No la tocarás. Vaya, veo que este dragón tiene colmillos. Tu voz rezuma el veneno de tu madre. ¿Sois tal para cual? No. Porque a diferencia de ella, yo no te temo. Ya no. En cuanto a ti... Bueno, voy a ver si me equipo esto. El arco. De Ariel. De Ariel. Ariel. Vamos a pegarle el primero, a ver. El pie. La cruz. Ahora empieza a recuperar. El arco. El arco. El arco. El arco. El arco. El arco. Puede que esta exclusión puede joder. Bastante. ¿Dónde está que no lo veo? Ahí No veo nada Yo me voy a quedar sin flecha aquí Al camino que yo voy Pero como digo me da igual Lo que quiero es acabar con él Me da igual matarlo con el arco Que me parece que era un trofeo Si no maté con el arco Aunque no estoy seguro Porque este es un DLC Pero como me da igual Porque no me puede saltar ningún trofeo Como yo voy con los modos equipados Aunque lleves un modo equipado Ya se acabaron los trofeos Ven que te vean Y yo llevo Me parece un 10 Equipados Basta de juegos Acabemos con esto Hasta ahí no tiene una punta tuve Aquí te hace falta plática ¿Y ahora voy yendo por zapada? Anda llámenos Por favor Azomale el pico ahí El cielo se oscurecerá El cielo se oscurecerá Pero ¿dónde está este tío? Ah, no se mueve Paro de mover Oh, qué malo feo yo, eh Cuidado de moverte Ay, hola, todo bien No Ya tiene más vida, ¿lo veis? Se ha recuperado Ay, qué malo feo yo Mira, mira, mira Uniferno a la leche, ¿eh? ¿Vale? Ya no tengo flecha Ya no tengo flecha Ya no tengo flecha Ya no tengo flecha Ya no tengo que arte Ya me hanelido yo Esta es zona al bal58 Esta es la zona al alive Esta es la zona al alta Esta es la zona al naughty El arco de Aurel El arco de Aurel La vieja Esta es tho Esta es mojaña Esta es boca La árboles Con górgolas Vale, él está vivo por ahí Al mismo no sé dónde está Pero él está vivo ¿Dónde está metido? Bueno, ya el arco para que lo quieran Ya el arco a mí me da igual Bueno, Gerana lo que hace es invocar a una várgola a su favor Ella tiene séculos O sea que aunque vea yo hay dos várgolas Una de ellas es desesperada Porque esto no... Yo llevo puesto equipado en el... Ya lo sé Yo he tenido que haber pasado del arco desde el principio Desde el principio tenía que haber pasado del arco El arco de la escala de Eva no la tengo equipada Basta de juegos Sí, yo creo que he tenido que haberlo hecho de otra manera Pasar del arco ¿Qué tal el arco de la vida ha hecho? Esto no hace daño Esto no hace daño ¿Qué coño? Si yo de alguna manera no puedo conseguir ningún profeno Sin realidad es un vampiro más Más fuerte pero es un vampiro más Definitiva Yo tengo que ir como tengo que ir Y no con la leche del arco Sin poder tener oportunidades de... De trofearme aquí ¿Lo he dicho bien? ¿Trofearme? ¿Seguro? Sí, me vengo para acá para ver Porque es que él viene aquí a... A curarse y a hacer aquí sus cosas ¿Plato? ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Yo! A ver si viene para este lado Que con la vida que tiene Tiene que venir Ya se van los pájaros Ya se van Aquí está Aquí no ¿Dónde está? Se ha curado otra vez Él se ha curado Pero no mucho Pero sí Algo se ha curado ¿Dónde estás, mi tío, hijo? Pues sale fuego Porque no lo estoy utilizando Y esto Le joden Oye, ¿dónde se ve? El arco de Aurel Será mío Es verdad que tengo más ¿Dónde está? Dios No, hombre, no, por favor ¿Está muerto? No, no, muerto Joder Está muy bien Y regenerándose No puede usar el arco Porque no tiene flex Es que yo creo que lo ha hecho mal Es que yo creo que lo he hecho mal El arco hay que usarlo cuando él está haciendo esto Inclusivamente Yo lo he hecho esto mal El arco hay que utilizarlo cuando él está haciendo esto Bueno No pasa nada 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 Si al final me mato O me mata el arco No pasa nada Lo he hecho mal No pasa nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí es cuando hay que subirse al arco. Bueno, ya está hecho. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa aquí. No sé qué decirte. ¿Qué tengo preparado? Yo creo que aunque me convierta en vampiro, que se lo puedo decir que me convierta, me va a decir, oh, un amuleto de mar. Yo creo que tampoco. Entonces lo puedo intentar y luego recuperar la partida antes de intentarlo y todo eso. Todo eso se puede hacer aquí para ir probando, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me interesa es cambiarle la armadura que tiene puesta y ponerla más sexy. A ver cómo se pone esta mujer con los ojos rojos. Las seranas. Porque eso, como en la 3 no estaba el tema de los mobs ni nada de eso, pues no se podía hacer ese tema de ponerle una armadura así. Y tampoco encontrar esta que yo llevo, que es la de camarera. El atuendo de camarera. Es muy difícil de ligar, ¿eh? El atuendo de camarera te lo tienes que encontrar por ahí en alguna cueva, algún sitio de eso. Porque yo no he encontrado ningún comerciante que te la venda. Entonces es difícil de ligar. Si ligar a otra, pues se la endiñaba a Serana. Sí se la puedo endiñar, que espero que sí. En eso es lo que estamos ahora y en intentar quitarme peso. Que voy hasta los ojos. Que no puedo andar. Mira, mira, que desastre que voy. No voy, que desastre que voy. Que no puedo andar. Eso. Se acabó. Ha muerto. Y con él muere la profecía. Yo... ¿Por qué esto es difícil para ti? Creo que mi padre murió hace mucho tiempo. Esto solo ha sido el final de otra cosa. Hice lo que debía hacerse. Nada más. Creo que quizá... ...haya se ha hecho más que eso. Bueno, a ver qué hacemos con Serana. Tengo ganas de llegar allí a la mansión. A una de las dos. No sé a cuál de las dos me voy a dirigir. Porque en la mansión tengo ya de todo. Puedo hacer de todo lo que yo quiera, ¿no? De momento esto se queda aquí porque es que voy tirado de peso. ¿Sí? Nada. Que no me va a convertir un vampiro. No, no. De eso nada. Y no me salta el de... Oh, un amuleto de mala. Eso no me salta. Bueno, vamos a ver, Serana. A ver si es capaz de cambiarte la armadura. Te voy a colocar la armadura de nocturna. Espero poder hacerlo. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo. Si puedo, vamos a ver... ...qué tal tipito se te pone. Vámonos de aquí. De todos los NPC que, o seguidores, llamémosle que, con los que yo ahora mismo he estado, con la que, digamos, me une más, es con Aela, que todavía no he ido a buscarla. Esa es otra que le puedo cambiar, por supuesto, a la vestimenta. Y esa es otra con la que me puedo coger y cazarme. Que tiene sus ventajas. Porque ella va a montar una tienda donde estemos y me va a hacer un pago cada dos días, me parece que era de 300 monedas de oro. Y, o sea, va a tener una ayuda aparte de que la voy a poder tener como compañera si le digo, sígueme en cualquier momento, ¿no? Pero a mí me interesa de momento más no complicar el tema con el casorio porque es como si matara algo del juego. Es como si algo te se acabara del juego. Y yo no quiero que se acabe de momento nada del juego. Porque lo que sí había claro era una cosa. En la Play 3, si tú te casabas y matabas a tu esposa, ya aunque te pusiera el amuleto aquí no había nada que hacer. Y aquí yo quiero descubrir, a ver, hasta dónde llega esto. No voy, por supuesto, matarla no la iba a matar de todas formas. Pero que una vez que ella... Es como si mataras algo del juego. Prefiero dejar abierto en todas las posibilidades. Y ahora de momento voy metiendo cosas. Aquí está la armadura. Yo puedo seguir poniendo aquí más armadura, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es serana ahora ver cómo me la pongo yo allá. Porque cómo puedo fabricar la armadura de Nocturnal por el mod. Por el mod que lo llevo ahí. Y si no, no podría, ¿eh? La armadura de Nocturnal está de puñetera madre. Pero a mí me gusta más esta. O sea, esto no es una armadura, pero me gusta más para el personaje. Ahora veréis la de Nocturnal que está en otros vídeos. Ahí que se la puse a la otra que estaba conmigo. A Curita me parece que era. Y bueno, para una mujer hay que buscar atractivo, ¿no? Y unos personajes bellos, ¿no? Las caras recundantes que tienen todas aquí. Y en el momento que le meten los bots, esto ya cambia. Cambia como de la noche a la mañana, ¿no? Empezando por tu propio personaje. Vale. Hay que pagar. Y el pago es que se acabaron los 12. Bueno, esta ya tengo aquí. Hay una que no sé por qué me da 0 y la otra 60. No entiendo eso. Eso es una cosa que no lo entiendo. Vamos a hacer... A mí la capucha no me gusta. Yo la voy a hacer también. Pero vaya, la capucha no es... Bueno, vamos a ver si era la nave como me la apaño. De momento voy a esto a ponerlo más... Más guapo. Superio. A ver si tú tiras, ¿no? Esto además me sirve para ir aumentando la herrería, ¿eh? Que todo lo que se puede yo puedo ir haciendo aquí para aumentar la herrería. A ver si consigo mejorar la... La armadura... Oh, ¿de qué se trata? La espada de... Más vale que no me endilgues todo lo que no te interesa llevar. Ya sé, como lo dice, vea. Bueno, esta armadura no es la de Serana, es la del padre. Esta es la del padre, no la de ella, aunque parezca la de ella, es la del padre. ¿Lo veis? Se queda... No se queda en pelotas ni nada de eso. Bueno, aquí ningún personaje se va a quedar nunca en pelotas, ¿no? Pero vosotros me entendéis que no le ha afectado para nada a la vestimenta, al que me quede con eso. Voy a quitarle todas las porquerías que le he medido. El bastón lo tiene limpio, no tiene magia ninguna. O sea, tendría que cogerlo también y cargárselo, porque desde aquí no puedo hacer la carga. Si lo tiene ella, no puedo cargarlo. Es que voy, voy... Joder, es que voy que no vea de peso. Llevo ahí 382, 7 kilos de más. La daga élfica no se la voy a quitar, porque parece ser que es la que ella está utilizando. Tendría que ponerle otra cosa, eso sí, se lo voy a quitar. El pico también lo debería de quitar, pero de momento vamos a dejarlo. El arco de Uriel, ya mismo te lo voy a engañar, será, ¿no? Ya mismo te lo voy a engañar, y yo voy a buscar otro. Vamos a ver. Mejorarle esto, porque ella lo utiliza, esto. Y veo unos fondazos que no vea. Esta unilámpago está... Todavía lo voy a mejorar algo más. Yo creo que esto de este tipo de arma de los bastones está en el juego mayormente. Aquí, asignado en el juego mayormente para que se emplee dándoselo a los NPC. ¿Por qué ellos hacen mejor uso de ese arma que nosotros? Si crees que eso ayuda. Y salen cada dos por tres, pues con quitarle uno y darle otro cargado y esas cosas. Pues ya está. ¿Qué pasaría si le doy el amuleto de Mara? A lo mejor no se lo puedo dar. No se lo voy a dar por si la mosca, porque estoy haciendo esto. Pero ya cuando no esté yo haciendo esto, lo voy a probar. ¿Qué pasaría si le doy el amuleto de Mara? Que, por cierto, el amuleto de Mara... Me volví loco, porque de pronto me di cuenta que no llevaba puesto yo el amuleto de Mara. Que nadie me decía, oh, un amuleto de Mara. ¿Y sabéis por qué? Porque me di cuenta que lo tenía ahí enfrente puesto. Ahí enfrente, ahí está, ¿lo veis? No me acordaba de que había llegado aquí y el amuleto de Mara mío lo había cogido para ponerlo aquí en el deste. Y entonces, pues allí en Richten fui y volví a comprar otro por doscientas monedas. Os lo digo por si os pasa. Que hagáis una cosa de esta o lo vendáis sin daros cuenta. Porque no os va a avisar el juego, ¿eh? Oye, que vas a vender el amuleto de Mara. No, 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 no. Aquí te avisa lo justo y necesario nada más. Todo depende de que te des cuenta según la rapidez con que aprieta los botones. Bueno, vamos a ver, de momento, el nocturnal no, no le puedo quitar la armadura de ella, ¿eh? Lo que ella tiene puesto, no se lo puedo quitar. De mientras estaba hablando lo he estado intentando y no se lo puedo quitar porque no me aparece como un objeto que yo pueda reclamar. Así que esto ya no me está gustando. A ver cómo lo hago yo esto. De momento lo que me preocupa es quitarme todo el peso este que tengo encima. Tengo que vender un taco de cosas y podría tener aquí a alguien que comprara. Para eso tendría que casarme. Yo me caso aquí con la moza, el que sea. Luego, como ella montaste a una tienda, pues tú a ella ya no tienes que desplazarte a ningún sitio a vender. Sino que ya la tienes aquí directamente al mercader en tu casa. ¿Necesitas algo? Necesito tu armadura y dejarte en pelotas vivas. Pero no puede ser. No me lo da. No, no me lo da. Voy a coger el rollo este. No me aparece, como veis. Yo juraría que esto... Hay que ver, estoy yendo a la leche mientras yo vaya andando de esta manera, ¿eh? Vamos a ver, vamos a darle un arma. Esta misma. Y vamos a poner aquí otra. Esto es muy gordo para ella. Esto. ¿Sí? Está bien, veamos qué tienes. Como he dicho antes, el arco de Uriel se lo voy a endiñar ya mismo. En cuanto encuentre uno que haga más daño, ¿no? Aquí es donde yo puse el amuleto de Mara, sin darme cuenta, para activar ahí el amuleto. Vale, hemos puesto la espada del padre. Esta es la del padre. Podría dársela a ella, pero... La vamos a dejar ahí. No, pero... Oh. No, pero... No. No, pero... No. No. Me voy a poner esto para que veáis como queda Pues tal como me está quedando esto a mí Le tiene que quedar a ella Vamos a ver si a ella le queda como me quedo a mí Bueno, a mí no A mi personaje, claro Pero Me gusta más El otro A ver, las ropas de taberna Bueno, vamos a intentar dárselo Darle la armadura A ver si se la pone ¿Algo bueno? Ahí está No, esta no hay coño Vamos a poner otra vez esto Ahora Ajá Ahí está Pues ya lo tiene Ahí la tenemos Nada más que tenía que dárselo Joder Y ella se lo pone Bueno, vamos a ver si la vemos Más vale que no me endilgues todo lo que no te interesa llevar Vamos a ver cómo está Porque parece que tiene una buena silueta, ¿no? Pero quizás quede mejor Ver el miradillo esto Porque claro, como ella es vampiro Si le quito La capucha A lo mejor el zoo De por fin No le hace gracia La armadura que lleva Tampoco le va a hacer gracia Cuando le empieza a pegar el zoo encima Y si le quito la capucha Pues Le va a ser todavía menos gracia, ¿no? Yo voy a seguir con Serana, ¿eh? Voy a seguir con ella En todo lo que me... En todo lo que está vecina Porque ahora voy a empezar El otro DLC Del Skyrim, ¿eh? A continuación de esto Voy a empezar el otro DLC Y... bueno Y esta es la mansión Como veis Parte de la mansión Y Serana Ya habrá tiempo de verla más En condiciones Bueno, amigo Pues lo dejo ya aquí Como veis Se le puede poner esto a ella Pues nada Un saludo a todos Y continuaremos Ahora Dentro de un ratito Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!